Amor es sacrificio, olvidarte y te quiero como se quiere A un amor que se te veo, hazlo que vuelva Porque yo sin él me muero, pues me alejaste Padre Dios, que jamás te vuelvo a ver Si, tu bien sabes que lo quiero, como se quiere Amor que se te veo, hazlo que vuelva Porque yo sin él me muero, pues me alejaste Padre Dios, si jamás te vuelvo a ver Ay, ay, ay Ay, con ganas No es cariocci Que yo sin él me muero, que yo sin él me muero, pues me alejaste Padre Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quieras, que yo voy siempre te busco Con la esperanza de mirarte solo un momento Yo no tengo, que decir lo que ahora siento ¿Puedes ganar? Después te dassen Padre Dios, si jamás te vuelvo a ver ¡B laureados! ¡Bravo!!! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!